hablando. Ahí estamos, brother. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos cómo estás? Pues muy bien. Aquí, ya sabes, dentro de esta circunstancia, pasándola lo mejor posible, brother. Contento de estar platicando contigo. Mike, qué honor. Y de verdad, quiero agradecer tanto que nada porque has sido tan generoso desde ayer y hoy, con tantos medios, con tantas personas, horas y horas de entrevistas para Costa Rica, mostrando el cariño que vos tenés en el país y el cariño que Costa Rica te tiene hacia vos, hermano. No, brother. Gracias, pero no hay nada que agradecer. Yo realmente, yo sí le tengo un cariño inmenso a Costa Rica. Es algo que me nace y platicar con personas que me caen bien y hablar de cosas que amo, que es la música, que es el arte. Y sentirme un poco más cerca de los ticos y de toda mi gente linda allá, a pesar de la distancia que hay, pues, soy yo encantado, brother. Bueno, la última vez que he estado con vos, estuvimos en Abrachi con Raúl de Blasio y tu papá cenando y hace falta esos momentos de calor humano. Hace falta volver a... Wow, con el... A hacer un abrazo y... Seguro que sí, brother. Me hace falta, Abrachi. Ahora, es que es rico. O sea, qué rico, qué rico. Y además el maestro de Blasio que, por Dios, un personaje. No, bueno, esas son las preguntas que te tengo, pero un poquito más adelante, porque ese proyecto que me hablabas me pareció genial. Antes que nada, ¿cómo te ha afectado lo de la pandemia? ¿Cómo has visto personalmente a vos como artista y cómo lo ves afectando la industria, hermano? Mira, si algo he aprendido yo de esta industria, empezando por ahí, antes de hablar como persona, es que la industria siempre va a buscar la forma de evolucionar, de cambiar, ¿me entiendes? O sea, cuando empezó todo lo del streaming, o sea, que la cosa estaba... La industria y las disqueras dijeron, oh, ya es el final, aquí es el final, este es el pito. Todo el mundo decía, ya no van a haber disqueras, ya no van a haber esto, ya no... O sea, eso siempre busca la forma de, oye, como la cola de una lagartija. Tú se la cortas, pero eso vuelve a crecer para atrás, ¿ok? Entonces, yo creo que definitivamente esto ha impactado nuestra industria y la industria de muchos, pero ya yo estoy viendo conciertos, tipo drive-thru, la gente desde sus carros. Siempre el arte va a buscar la forma de reinventarse y la gente va a buscar una forma de conectarse al arte porque es lo que hace la humanidad y es lo que ha hecho a través de la historia, lo hemos visto y han habido otras pandemias y el arte sigue, ¿me entiendes? Entonces, no estoy preocupado por ese lado. Y como persona, honestamente, yo creo que lo que me ha dado es mucho más balance, paz mental, balance. Me ha ayudado a entender que a veces uno tiene que realmente... Yo a veces, y voy a hablar por mí, yo siento que cuando yo estoy parado en el mismo lugar, sin moverme, no estoy haciendo nada. Pero a veces uno logra más cuando se toma el tiempo de pararse un segundo sin hacer nada y esa paciencia, ese balance, yo creo que es muy importante y una clave que la gente no toma en cuenta cuando describe el éxito. Creo que hay que ser paciente y estratégico y estar calmado y tomarte ese tiempo para ti es necesario. Hermano, eso es una de las cosas que siempre he admirado de ti. Mucha gente ha agarrado esta situación y ha buscado el lado negativo o el lado triste, pero mucha de la gente que se conecta a mi programa está basado en lo positivo, en lo motivacional y ese punto de vista tuyo a la vida, lo que acabas de decir, lo admiro tanto porque has agarrado una situación dura y negativa para mucha gente en el mundo y has buscado la forma de traer al universo algo positivo. Te aplaudo, hermano, porque eso ha sido para mí una de las claves de tu éxito durante todos estos años, hermano. Gracias, brother. Gracias. O sea, mira, yo creo que mirarlo de otra forma, ojo, todos caemos en la frustración y todos caemos en la incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos. Cualquiera se puede frustrar, cualquiera se vuelve loco. Y además, yo también cada vez que yo hablo de esa manera tan positiva, yo también siempre tengo que mencionar las personas que están pasando por momentos que yo no me puedo ni imaginar, brother. Yo no me puedo ni imaginar. Cada uno tenemos nuestros retos, ¿ok? Nuestras preocupaciones. Pero yo estoy consciente de que hay realidad en esta pandemia que es bien feo, bien feo. Entonces, nada, es lo que he dicho. Mira, yo soy una persona empática y entiendo que eso es una realidad. Y lo siento en el corazón. Pero uno tiene que proteger su energía, uno tiene que tratar de mantenerse lo más positivo posible porque si no, o sea, ¿qué bien le puedes hacer a otro si tú estás tirado en el piso como el que estás tratando de ayudar y darle la mano para que se levante? Entonces, amén, amén. Hermano, estás promoviendo Water, que es una incursión en el mercado anglo, y relax, te felicito, me encantan los dos. Me encantan los dos. Y ahora te voy a preguntar un poquito más de eso, pero tocaste en algo que quiero que profundices un poquito. Porque hay muchos jóvenes músicos y cantantes que se pegan a mi live y siempre me preguntan lo mismo, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es el camino, la evolución para un artista que está empezando para llegar a los niveles y los éxitos y los logros tanto como actor y tanto como cantante que ha llegado Biancarlo Canela? ¿Cuál, para ti, cuál es la clave del éxito que te ha motivado y que te ha llevado a donde estás ahora? Bueno, mira, la clave del éxito para mí puede ser distinta a la clave del éxito para otra persona, ¿me entiendes? O sea, mi carrera ha sido, ha consistido de dos formas de arte. O sea, aunque empecé en la música, la música me abrió las puertas a la actuación y la actuación me abrió las puertas a un mundo aún más amplio, más grande y le siguió abriendo puertas a la música y cada una le ha abierto puertas a la otra. Pero eso requiere una carrera muy distinta, requiere ingredientes muy distintos a la de la carrera de alguien que solamente es cantante o solamente es actor. O sea, mis metas son otras. O sea, mi manera de dividir mi tiempo es distinta, de manejar mi carrera es distinta. Y si tuviese que escoger un ingrediente que creo que puede ser consistente en la carrera de todos, poniendo las diferencias a un lado, yo creo que ser genuino, yo creo que ser genuino, yo creo que hay una vocecita dentro de cada uno de nosotros, brother, que esa vocecita es la conexión más directa que tenemos con nuestros seres evolucionados, con esa esencia de quienes somos y cómo venimos al mundo. Y a través del tiempo y de las experiencias, esa voz a veces la escuchas más alto o apenas la escuchas, o te confunde o está llena de dudas. Pero cuando tú logras primero rodearte de personas que te empujen a ser la mejor versión de ti, eso es clave, eso es clave. No me importa en qué carrera estés, no me importa como persona, como profesional, las personas, los espejos que te rodeen, o sea, van a tener un impacto en donde terminas en la vida y quién termina siendo, para bien o para mal. Entonces yo creo que eso combinado con seguir ese instinto y seguir esa voz interna y nunca dejar que se apague, yo creo que son los dos consejos que ayudaría. Hermano, vos, tu conocimiento, y dijiste la palabra clave, la genuinidad tuya, y hablando con otras personas que he entrevistado, amigos tuyos, Gilberto Santa Rosa, Fanny Lu, me contestaron lo mismo, que lo más importante para ellos es que su música sea genuino y que para ellos el proyecto que están haciendo sea genuino y honesto. Y yo creo que eso se ve en todo lo que vos haces, se ve en tus proyecciones. En los que estamos en esta industria, por ejemplo, admiramos Bob Marley, la familia Marley, y ya estás con Relax, con el nieto de Bob Marley, y habías hecho uno con el hijo también de Bob Marley antes. Entonces, tienes esa conexión, con esas leyendas, ¿qué se siente para vos trabajar con, o hablas con ellos de Bob, o qué sentiste en ese proceso? Man, o sea, yo honestamente, I just love reggae, o sea, me encanta, yo soy caribeño, yo soy, o sea, lo que me hace sentir el reggae a mí es una cosa especial. Entonces, brother, yo crecí con un póster de, varios pósteres en la pared, pero entre ellos estaba Bob Marley, y me pareció un estilo de música que yo veía como Sting, The Police, fusionaban el reggae con su música. Yo veía que rico, es un género que le queda bien a todo, o sea, lo puedes fusionar con casi todo, casi todo, y cuando suena esa guitarra, cuando llega ese one drop del drum, o sea, cuando suena el reggae, te pone en una vibra y una frecuencia que, o sea, es medicina, es terapéutico. Entonces, yo cuando vi que todo el mundo estaba haciendo reggaetón, 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 pero yo nunca he sido el artista de seguir los trens, ¿me entiendes? Yo puedo hacer una colaboración, y puedo hacer un reggaetón, pero cuando lo hago, o sea, de una forma u otra, ahí está mi esencia, ahí están los elementos de reggae, o el featuring con Don Omar, que es uno de los reis del género, entonces, pero mi música, si tú te das cuenta, por ya unos cuantos años, ha tenido esa influencia reggae, esa influencia caribeña, algunos más grassroots, otros más pop, y obviamente, yo nunca imaginé poder trabajar con la familia Marley, es algo que nunca se me ocurrió, pero cuando se dio, yo dije, hermano, la vida, la vida da muchas vueltas, mira que yo, mira que yo veía el papá de Kimani en mi pared, y yo decía, qué lástima no poder colaborar con él, y creo que el universo sabía, que yo lo quería tanto, que, o sea, a través de ser, una serie de cosas, pues ahí pasó, y ya cuando se abrió esa puerta, o sea, se logró un vínculo con la familia Marley, súper lindo, y ahora poder colaborar con uno de los nietos de Bob Marley, que le tengo un respeto inmenso, Relax es una de mis canciones favoritas que yo he hecho, es la que, la que escucha, la que escucho con más frecuencia, y el verso de Joe Mercer Marley, en esta canción, es, yo puedo escuchar ese verso, una y otra vez, una y otra vez, el tipo la partió, o sea, me encantó lo que hizo, cuando me lo mandó David ayer, lo puse en el parlante de afuera, y vi el atardecer con Relax, lo vi como siete veces seguido, it's, it's my new afternoon song, a mí me encantó, bro, that's exactly, like, this song, it's good to start your morning, the afternoon, evening with a glass of wine, I mean, bro, and when that guy comes in, he's like, Kiara, I want you to take a flight, mañana, so I can love you this night, relax, everything's alright, cause I got enough love to last, relax, yo otra vez a mí, no shoot, no, esa no es buena, woo, I was like, oh my god, no, demasiado sabor, demasiado sabor, demasiado sabor, muy bueno. Tiene un feeling, tiene un flow que te prometo, Bob is proud, Bob is proud, orgulloso, yendo abajo, diciendo, man, es un home run, es un home run, brother, y te felicito. Thank you, man. Cuando hablamos en Miami, y yo sé que no puedes entrar en detalles, pero habías hablado de hacer una producción con el maestro de Blasio, y me hablaste un poquito que me encantó ese pensamiento tuyo, que te gustaría hacer colaboraciones, out of the box, cosa que no es el tren normal para tu música. Si pudieras escoger, tanto AMI, tanto Latino, tu dream colaboración, ¿con quién sería y por qué? Mi dream colaboración. Man, I don't know, yo tengo mucha gente que, mira, Di Blasio para mí es una leyenda, un ícono, no para mí. O sea, cualquiera que sabe de música, y cualquiera que entra a hacer research de los pianistas más trascendentales, el nombre de Di Blasio está entre ellos indiscutiblemente, y además es una joya nuestra como latinos, y es un showman, ese tipo es un personaje, es un personaje. Y honestamente eso no se dio, pero fue más por cuestiones, o no se ha dado, déjame rephrase, no se ha dado, en ese momento no se dio por cuestiones de una transición de equipo, en ese momento nos unía un team member, que ya no está trabajando con nosotros, y que, y te lo soy, soy franco, eso fue lo que pasó, y que creo, creo que ya no está trabajando con él tampoco, entonces fue una cosa de transición de equipo, que eso quedó en ese momento, pero, I like out of the box collaborations, yo toda mi vida he hecho colaboraciones que la gente no se espera, empezando por bajito con Kemani y Marley, eso era una colaboración que people are like, huh? And look what happened, you know, ¿Para qué me invitan? With Charlie Black. It worked, you know, and it was another unexpected one, so, bro, Don Omar, Dure Dure, another unexpected one, you know, and I just, I always like to push the envelope, I always like to think out of the box, What's the dream? What's that one, ese artista que says, I gotta work with him. I gotta think about it, I gotta think about it, because, that's not the way I'm programmed, like I don't have, you know, I don't have, you know, I, mira, obviamente Juan Luis Guerra es una persona que yo siempre he admirado muchísimo, y me encantaría colaborar con él, aunque sea como compositor, pero, there's so many, there's so many great, great vocalists, and singers, and artists out there, you know, like, bro, honestly, I would love to collab with Cardi B, at some point, and, 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 I just, I think I would have so much fun with her, you know what I'm saying, I think it would just be a blast, you know, like, you know, so, yo, mira, anoche estuve compartiendo en el estudio con el Alfa, que estuvimos ahí, le tengo un respeto inmenso al Alfa, creo que lo que ha logrado con el, con el género de él, y, y para, para República Dominicana, le está abriendo oportunidades a, a muchos otros, que van a venir después de él, ¿me entiendes? Y yo, yo analizo eso mucho, el impacto que uno tiene, in the game, you know, with the, with their way of being, with their personalities, so, I don't know, I, I, my mind is, is wired differently, so, who I think is, es una pregunta jodida, más para vos, que yo, humildemente, que yo creo que sé, cómo trabaja su mente, que usted puede ir de, de ópera, de ópera a metal, y todo in between, vos podrías colaborar en algo, ¿de qué, de qué? entonces, you fit everywhere, can you hear me now? No, yada. You, you were breaking up, I didn't, I didn't, no, yada. Are you there? I said, I said you, with you, you can, your range is so amazing. Can you hear me? Now I can hear you, can you hear me? Hello, hello, hello. You there? Yeah. All right. I said your range is amazing. You could do from opera to metal, and anything in between. So any, any collaboration you do, would be fantastic. So I know it's a very hard question to answer. Y lo que haces, Giancarlo, te cuento. Soy fan y amigo, y are you there? Creo que lo perdimos, vamos a tratar de reconectarnos. Te pegaste, hermano. No sé si soy yo o soy vos, hermano. I, I hear you, I hear you good. Okay, now I can hear you great. Try it one more time. Okay. Now I can hear you great. I said, I've got a few minutes left, but I know you, I know you're rushed for time. I know you gotta get to the studio today. Thank you for your time. Thank you for the talk, brother. Estar con vos un rato, para mí es un honor. Volveremos a hablar en Miami con, con más tiempo y darte un abrazo. Yo siempre pido a mis invitados que, que cierran su entrevista con dos cosas. Uno, como te dije, este, este programa está dirigido para levantar y, y motivar y traer positivismo. Entonces, un mensaje de Giancarlo a la gente que te está oyendo, eh, positivo del universo que venga de tu corazón. Y ahí están pidiendo que cante, que cante, que cante. Entonces, si quieres cantar algo chiquito al final, that's up to you. But I leave you the floor. Man, okay, so, all I can say is, una de las cosas, primero, gracias a ti, brother. It's always a pleasure. Y, y gracias por, por tu tiempo y tu disponibilidad. Y por permitirme hablarle a, a tu público, a tus seguidores también. Eh, y yo creo que, my favorite advice, que a mí me dieron, y la comparto con ustedes, por si les sirve de algo, es que, it's very short, but very powerful. Perception is reality. Amen. Simple as that. It is a very, o sea, la, la percepción, tu percepción, es la realidad. Es tu realidad. Tu percepción es tu realidad. Ya partiendo de ahí, eh, yo creo que es una frase que nos empodera tanto, y, y que, y que nos, nos regresa la, la rienda de, de nuestra vida. Y, y, y si aprendemos a utilizar el poder de la percepción, para percibir cualquier cosa que nos pase a nuestro beneficio, somos imparables. Entonces, I, I, I really believe in that, and I really love that phrase. Um, y una cosa es decirlo en voz alta, y decir, sí, sí, yo entiendo, yo entiendo, pero no, 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 siéntate, piénsalo bien, y pregúntate si lo estás aplicando a tu vida, o sea, y, y, y te va a cambiar la vida, eh, a mí, a mí me ha cambiado para bien, eh, y, eh, y, en cuanto a cantar, eh, a ver, I, I, que, 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 que canto, I don't know, I want you to relax, baby, that's what you were doing, let's do it, leave with relax, baby, let's do it, listen, sube tus pies a mis maones, mientras te quito los tacones, y después un masajito, nos servimos dos vinitos, y platicamos un poquito, pero tú sabes lo que te espera el ratito, relax, déjame llevarte al punto, 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 climax, yo no fallo cuando apunto, punto, punto, relax, déjame llevarte al punto, 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 climax, yo no fallo cuando apunto, oh, no, no, la, 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 relax, la, la, relax, la, 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 rilá La, 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 rilá Relax My brother De corazón Te quiero Te mando un abrazo Igual Todas las vibras Universo positivos para mí Me saludas a tu papá Thank you, man Tengo un saludo muy especial De una chica Una niña muy especial De cuidados paliativos Que se llama Nayeli Que me dijo Por favor, mándale un abrazo She's one of your biggest fans Of course, man Nayeli, te mando un beso Un fuerte abrazo Y pues nada, mi vida Tenemos que ser Brother, te quiero I know you gotta work I know you have more interviews Muchas gracias por su tiempo Y ya sabes En Costa Rica Nos damos un vinito Y hoy vamos a relax En la tarde Pura vida, papá I love that, man Thank you Pura vida, my brother Gracias Bye, Bobby Chao